La Procuraduría Provincial de Valledupar suspendió por cinco meses a la alcaldesa del municipio de La Paz Cesar, Andrea Obayar Suaga, por el caso de la camioneta oficial de la Unidad Nacional de Protección, asignada a su esquema de seguridad, y que participó en un accidente de tránsito una mañana, al parecer, cuando era conducida por su hijo tras salir de una fiesta en el Club Valledupar. La decisión de primera instancia es del Procurador Provincial de Valledupar, Edgardo Maestre, quien halló que la funcionaria habría cometido una falta culposa y por ello decidió suspenderla por cinco meses. La defensa de la alcaldesa Obayar Suaga apeló de inmediato a la decisión y será la Procuradora Regional de Cesar, Margarita Cuenca Urbina, quien conozca en segunda instancia este caso. Sergio Santana Mieles, exconcejal del municipio de La Paz, fue quien presentó la queja en la Procuraduría en contra de la funcionaria. Pues me parece una decisión muy acertada de la gente de control. Santana Mieles afirma que no es la única queja contra la alcaldesa Andrea Obay. Pues yo vengo haciendo un control político y un seguimiento a todas las actuaciones que ella está tomando en el municipio, siento que no está haciendo las cosas bien, por eso me tomo la determinación de elevar quejas, porque siento que las cosas no están bien en el municipio. A través de un comunicado, Obayar Suaga afirma que con mucha tranquilidad y paz recibe el fallo de primera instancia de la Procuraduría, el cual no lo comparte. Asegura que con la firme convicción que las ideas no las acaban con persecución, que sus sueños por una mejor sociedad seguirán vigentes y mientras Dios le dé vida seguirá luchando sin bajar los brazos por su pueblo. Agrega que espera mayores garantías en lo que resta de este proceso y con argumentos y pruebas, demostrará que no existió falta disciplinaria en su actuar. El 10 de junio de 2017, la camioneta de placas HTW-278 de Bogotá, asignada a la alcaldesa de La Paz, Andrea Obayar Suaga, por la Unidad Nacional de Protección, participó en un accidente cuando era aparentemente conducida por el hijo de la funcionaria Efraín Obayemorón, por lo cual fue presentada la queja en la Procuraduría.